A mí me incomoda ver esa intimidad en televisión. Nuestras celebridades, cuando llegan de Los Araos, se sientan en el sofá, se desfarraman en el sofá y ¿qué hacen? Ver la tele. Pero ¿qué tele ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué odian? ¿Qué les gusta? ¿En qué serie se quedarían a vivir? Nos lo cuentan todo en ¿Y tú qué miras? Fernando Soto, bienvenido. Mariela Cúbez, bien hallada. Estamos aquí en Estupenda Barcafé, en Madrid. Fernando es guionista, es actor, es director, es dramaturgo y está... Bueno, todo eso sí que lo eres. Bueno, dramaturgo y guionista he colaborado y tal, pero eso todavía no me atrevo. Vale. Y ahora mismo estás con Onan. Sí, Onan. En el Teatro Infanta Isabel, que recomendamos desde aquí. Bienvenido y muchas gracias por aceptar el cuestionario del JAP. Un placer. Y tú que miras. Va sobre televisión, ya lo sabes. Perfecto. Y vamos a empezar. Quiero saber cuándo fue la primera vez que te reconocieron por la calle después de salir en pantalla. Yo creo que fue hace años. O no, fue con Sintetas No Hay Paraíso. ¿Qué dices? Sí, yo creo que hace ya como 14 años. 10, 12, sí. Sí, que me dijeron unos camioneros de la basura. Eh, Quesada, se queda, te ha llevado la cocaína. Porque yo era un policía que le llevaba un kilo de cocaína de un viejo. ¿Y tú recuerdas la primera aparición televisiva? Sí, perfectamente. ¿Cuál fue? Hacía de un funcionario de prisiones que acompañaba a José Coronado en periodistas. Porque la primera primera fue en el 89 haciendo una figuración en Tembleque para una serie de estas históricas de la televisión española, pero, digamos, de comedia del arte. ¿Por qué mayores somos? ¿Y cómo es la vida después de La Casa de Papel? Pues es muy curiosa porque es como, como decía Raval, ser famosamente desconocido. Es como ir por la calle, es verdad. Porque dices, joder, qué famoso soy, ¿no? En todo el mundo me para gente de Dubái, de Canadá, de Estados Unidos, de Italia, de India, de todos los lados, ¿no? ¿Pero te paran aquí en España o en los países a los que viajas? Sí, bueno, he salido poco ahora últimamente, pero bueno, fui hace dos veranos a Londres y en Londres igual. Es como... Así, ¿eh? También hay algo bonito que es decir, joder, la ficción española nos hemos puesto aquí diciendo, ¿qué pasa aquí? Precioso. ¿Sabes? También jugamos a ser Robert De Niro, ¿no? Todos. Sí. Y eso, pues, te da un orgullo laboral, ¿no? De decir, el trabajo está bien hecho. Yo lo digo con la cabeza muy alta, me parece que es una serie muy bien hecha y que yo estoy muy orgulloso de haber participado en La Casa de Papel y todo lo que me ha dado son beneficios hasta ahora. Sí, sí, ha situado además al panorama audiovisual español en un lugar paradigmático. Que nunca creíamos que iba a ser. Nunca creíamos. Un Emmy, ¿no? Una serie española. Claro, sí, sí. ¿Tú qué querrías hacer si pudieras, si ahora te diera un folio en blanco en lo audiovisual, en una pantalla o en el mundo de la ficción? De verdad, ¿qué querrías hacer? ¿Como actor? Sí, como actor, como director. Me da igual, tienes un folio en blanco. Sí. Toma. Yo poner una lista de directores que me gustaría trabajar con ellos y directoras. ¿Y qué director está en la primera...? Pues hay muchos. Mira, de aquí, ¿eh? Hablo de aquí. Hay muchos directores. Mariano Barroso, Sorogoyen, que ya trabajé con él y ahora de repente ha hecho fum. Alberto Rodríguez... Bueno, pero esos son perfectamente asumibles. Sí, bueno, pero yo los pongo. Es una cosa, gracias a Grejeta, me encantaría trabajar con ella. Todo esto... No, pues este es el momento. Pues sí, bueno, me parece que... Una entrevista de trabajo de la ETI. No. ¿Tú te has quedado dormido en algún programa de televisión? No, pero en el escenario, sí, en teatro, sí. Lo tengo que confesar. ¿En serio? Haciendo una obra de teatro. Hacíamos la avería, que la dirigía Blanca Portillo. Blanca, si ves esto, ya me lo perdonarás. Y llevábamos máscaras de espuma de látex. Aquello era como estar en una sauna finlandesa durante dos horas cuarenta. Y al final era un juicio. Yo estaba en un banco sentado y tenía una frase o algo así. Dani Grau era el juez que estaba al lado. Y me entraba un sopor que un día es así y Dani me hizo ¡pum! Esto cuando ya ves la luz al final del túnel, ¿qué? Pero en un plató... Hombre, en un plató no, pero por ejemplo, ahora estoy en Servir y Proteger, que es una diaria que si te toca la primera secuencia te recogen a las seis menos cuarto de la mañana. Sí hay muchos compañeros que es como los apartamentos estos japoneses de cubículos, ¿no? Que dicen, entre secuencia y secuencia les da tiempo a dormir y te echas un sueñecito. Una cabezadita. ¿Cuál es tu primer recuerdo televisivo? Pues recuerdo mucho Cañas y Barro. La que tú no esperabas. ¡Zorra! ¡Víbora! ¡Cosqueroso! Bueno, recuerdo mucho los chiripitiflauticos y esa época. Me llevaron con el colegio a Prado del Rey a ver cómo hacían los hermanos Malaspina. Recordarás, y la mansión de los Plaf. Soy tu amigo poquito que viaja en un bolsillo. ¿Qué te pondrías tú en bucle del mundo audiovisual? ¿Por qué te mueres de risa con eso? ¡Qué difícil! Bueno, ahí... Ahora mismo no sé por qué, claro, yo veo un poco la tele. La tele, cuando digo audiovisual me refiero a todo, ¿eh? Pues es una serie, un monólogo. Sí, bueno, por ejemplo, a mí los muchachadas me hacen mucha gracia. Los listos son la gente que les gusta dar por culo. Vamos, disfrutan con eso. Es como chiquito, mi chiquito apareció y dije, este señor es un genio. A mí nunca me hizo gracia. Ya lo sé. ¿Cómo? A Faimino, cansado, me lo pondría, por ejemplo, al despertarme y al mediodía y al dormir. Pues si lo hice... Si lo hice... Oye, 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 ahora hay que hacer caso. ¿Para qué tiene...? Para mí son... son genios. ¿Y a qué programa no irías? ¿A qué tipo de programas de televisión no irías? A los programas en los que... Bueno, en los que se vende, sobre todo lo zafio, ¿no? No digo solo los del corazón o los de... Porque... Sí, hay muchos, ¿eh? Que no son del corazón y no... Y tampoco iría, ¿no? Pero, por ejemplo, saber y ganar, pues a lo mejor no iría. Porque digo, joder, mucho. Hacer el ridículo, ¿no? No, te echas un sueñecito ya. No sé si hace unos años me he preguntado esta sesión. No, yo no... A mí no me interesan los programas en los que se vende la vida de los demás. En los que se juega con el escarnio y con la pelea y con él. Yo creo que eso no alimenta nada bueno. ¿Y tienes algún placer culpable en televisión? Todos... El morbo este de los realities... Todos entramos por ahí. Hemos caído. Al principio a mí me pareció... Cuando salió Gran Hermano todos dijimos... Divertido, claro. Qué alucine, ¿no? Luego nos empezamos a dar cuenta de decir... Es que las fórmulas en televisión se estiran mucho. Sí. Y yo creo que no funciona. Necesita mucha leña la tele. Claro. Necesita mucha... Yo creo que... Mucho carbón. Sí, claro. Y yo creo que estiran las cosas tanto... Y ya se meten en unos terrenos que... Pero yo, por ejemplo, los realities los vi como todo hijo de vecino. Y luego llega un momento que dices... ¿Qué coño hago yo viendo esto? Sí. Claro. Como las redes sociales. Y dices... Pero que llevo aquí... Llevo aquí media hora, sí. O el catálogo de Netflix o de... Y dices... Me voy a acostar y no he visto nada. ¿Recuerdas algún momento incómodo en televisión como espectador? Sí, recuerdo... Bueno, pues momentos de estos programas donde la gente... Por ejemplo, este programa de Rocío Carrasco, ¿no? Que yo no lo vi. Lo vi un poco por curiosidad. A ver, a mí me parece incómodo. Independientemente de dónde. Yo no digo que lo tenga que hacer o no lo tenga que hacer. La chiquilla o... Pero a mí... A mí me incomoda ver esa intimidad en televisión. Yo creo que para esas cosas están los tribunales. Ya. Y otros sitios, ¿no? Si hay esos conflictos. Pero... Te incomoda, sí. Te incomoda como espectador. Sí. O, por ejemplo, el sensacionalismo que se le... O sea, momentos concretos, no. El sensacionalismo ese, emocional, y el sensacionalismo que se le da a las situaciones actuales. Tanto al virus, al volcán. Esto... Yo entiendo que hay que hacer periodismo. Sí. Claro que sí. Pero... Si reporteros al pie de la lava. Sí, es como... Claro, ya solo falta meter un... Un dedo. Un dedo. Mire cómo quema. Es que por dentro está al rojo vivo. No sé, es un poco extraño hacia dónde ha tendido el periodismo, pero... Hay grandes maestros y maestras y gente que lo hace muy bien y muy seriamente. Sí, sí, sí. Pero yo creo que no depende de ellos, depende de lo que se les pide o se les demanda. Te voy a dar la posibilidad de que tú hoy elijas, diseñes un prime time. Bueno, yo creo que ya se ha hecho y se está haciendo en algunas cadenas. Yo haría un programa donde la música, por ejemplo, fuera muy protagonista. La música en vivo. Porque yo tengo grandes recuerdos de Musical Express, incluso de Tocata, La Juventud Baila. Aquellos programas donde la música era protagonista. Porque fíjate, no sé si estás de acuerdo, yo creo que eso se hacía más hace muchos años. Y cuando ya la televisión se puso súper guay y nos volvimos súper chulis todos. Y giramos las cámaras y enseñamos la trastienda y somos súper modernos. Yo creo que se perdió esa magia. Sí. Esa magia del concurso, de la participación. Por ejemplo, el programa de Paloma Chamorro. La edad de oro. Yo no he visto una cosa igual. Lo nuestro es más tipo dúo bacarrá, ¿sabes? Un de nacimiento. O sea, ese programa en la televisión pública, plántalo ahora. No, es imposible. Ese es el prime time para mi soñado. ¿Hay algo que de niño tú no te perdías nunca en televisión? ¿Eras un niño televisivo? Como todos, un poco. Un globo, dos globos, tres globos, lo veía siempre al volver del cole. Y bueno, claro, y luego todos estos dibujos que nos han hecho carne de terapia, que es Heidi Marco. Yo lo veía todo y luego a la de mayor decía, pero bueno, éramos tan gilipollas. De ver este niño recorriendo medio mundo, buscando a su madre huérfano, o el otro, o Heidi, la niña paralítica. No, no, era brutal, era brutal. Estos japoneses la colaron. Con el abuelo, ahí que vivía sola. Eso yo siempre lo veía. Yo recuerdo que eso lo veíamos todos los niños. Y... Y los payasos de la tele. Guau. Una serie en la que te quedarías a vivir. Mira, qué difícil. Puedes elegir cualquiera, ¿eh? Sí, sí, claro. No españolas, sino de todas. Bueno, yo en Los Soprano viviría. Se volvió Majara, joder. Cuando se cargó a Joey Pips, ¿qué lo había vuelto Majara? A mí me parece... A mí me parece el personaje de la ficción. El personaje por excelencia de la ficción televisiva. Él y Brian Craxton y Breaking Bad. ¿Tienes alguna habilidad oculta que pudieras demostrar en un programa de televisión de talentos? ¿Un talent show? ¿Un concurso de talentos? Siempre lo he pensado, fíjate. ¡Que hay un montón! Claro, cuando lo estoy viendo digo, joder, y si yo fuera ahí... ¿Qué harías? ¿Nada? No, porque yo he hecho muchas cosas, pero no he llegado... Soy muy procrastinador. He hecho malabares, zancos, tal, pero no he llegado a dedicarme al circo. He hecho, he tocado la guitarra, la toco, pero no he llegado a especializarme y tal. Entonces hago de todo un poquillo. Cocinar me encanta, sí. Me lo pensé. Dije, ¿y si yo intento entrar ahí en Masterchef Celebrity con esto de la Casa de Papel? Claro. Pero luego me tiró para atrás un poco el circo. Así todo lo que hay alrededor. La parafernalia. Dime lo más friki que has visto últimamente en televisión. Algún programa, ¿sabes? Estos programas súper extraños que hay en las plataformas que dices, ¿pero esto existe? No sé, a mí hay uno que me tiene cuerpos embarazosos. ¿No sabes lo que es eso? Yo ahora no veo mucho de eso, pero veía muchos estos, sí, en Discovery y tal. Sí, exacto. Claro, veía la familia en Alaska, me encantaba. Claro, luego miraba en internet esto. Mi vida con 300 kilos. Claro, esto es verdad o no es verdad. Sí, eso a mí me ha llamado la atención, me encantan. Yo soy muy friki. Esas frikadas sí me... A veces me las... Como espectador. Sí, como espectador. Me las pongo porque... Eso sería un poco un placer culpable. Sí, pues lo es, lo es totalmente. Esto de buscadores de oro. Exacto, exacto, exacto. Tienes que elegir entre estas cuatro opciones. Cuatro, vale. Participar en Gran Hermano VIP o Supervivientes VIP o cualquiera de esas modalidades. Que una expareja tuya acuda a un programa de entrevistas a contar intimidades vuestras. Participar en un programa como jurado, en un talent con otros miembros de jurado que detestes. O sentarte a esperar la muerte en una cuneta. Pues yo, no es por ser así, es no. Mira que la cuarta, yo me sentaría a esperar la muerte en una cuneta. Porque sería... Y además, esto televisado, claro. Me parecería fantástico. Me parecería... Sería el programa más coñazo de la televisión, ¿no? La gente viéndote. Pero bueno, luego aparecerían cosas muy brutales. Claro. Muy brutales. Eso es... Estás dando un argumento para una peli... Claro. De Lynch, por ejemplo. Una cosa así. En este marco. Un rollo como El Ciudadano Ilustre, ¿no? Como la peli, ¿no? Vale, exacto. Es que vuelve a su pueblo, ¿no? Se reencuentra con... Eso sería reencontrarte mentalmente con tu vida. Fernando Soto, ha sido un placer. El placer es mío. Te deseamos muchos éxitos en La Casa de Papel y Fuera y en tu vida como director. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.